Gente, travesía directa de Twitch. Vamos con la Santa Cecilia, el andariego. A ver qué tal con esta sugerencia. Que me ha encantado conocer a la Santa Cecilia, eh. Álvaro Carrillo tiene mucho que ver en nuestras vidas como oaxaqueños. Entonces, la ignorancia de estar tan lejos de Oaxaca y aprendernos esa canción es como que trajimos a Oaxaca a Los Ángeles. Somos andariegos y creo que todos tenemos un poquito del andariego en nosotros. Esta ejecución de guitarra me recuerda también, ¿no? A lo que es el folklor en Ortemio Argentino. Hoy siento la nostalgia de tus besos, de aquellos tus abrazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, más hoy yo siento la calma y el sosiego. Pinta a veces a chica, me encanta como canta. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdónale andariego que hoy te roba el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con esta paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Una lágrima, llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Y la ejecución de todo es impecable. Todo lo que vamos viendo. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con esta paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Una lágrima, llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Muy bueno, muy bueno, realmente. Qué gran sugerencia, ¿eh? ¿Cómo se disfruta de estar conociendo más de la Santa Cecilia? Definitivamente, ¿no? Creo que también, como dije en el primer video, ¿no? Esta esencia más nocturna que se escuche en la noche. El fogón, sobre todo. Y estos instrumentos que vamos escuchando, ¿no? El arpejo que mete la guitarra eléctrica. El punteo que va metiendo el maestro con la guitarra española, sobre todo. Todo sonando tan bien. Todo sonando tan perfecto. Y la voz de ella, impresionante. Cómo interpreta, cómo canta. Y cómo nos hace sentir esas raíces más, si se le puede decir, no. Más nuestras, más latinoamericanas. Y es lo que somos directamente, ¿no? Gran canción, gran intérprete. Y a ver si conocemos más de ellos, realmente. Me encantó, definitivamente. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.